Hola mis amigos, este es tu horóscopo semanal, aquí estamos nuevamente desde los nuevos estudios de mundo OPI, espero que les guste a ustedes, ustedes ya vieron lo que este estudio puede hacer con el horóscopo chino que grabamos, con todo lo que se puede transformar esto aquí atrás, nosotros, todo eso lo estamos haciendo por ustedes, gracias por apoyarnos, te quiero pedir apenas dos cosas, suscríbete a nuestro canal, suscríbete ahora, mira aquí abajo está, suscríbete ahora, antes de que te olvide, te puedes dar un clic ahí por favor, solo eso, otra cosa le quiero pedir a ustedes, cuando vean una publicidad de YouTube, por favor, haz un clic en la publicidad de YouTube, una publicidad de YouTube, cada clic que ustedes nos hacen, una publicidad de YouTube, nos ayuda a mejorar el programa día a día, no estamos pidiendo a ustedes que paguen nada, dale un clic en la publicidad, nada más, entra en la publicidad y sale, por favor, si nos puede ayudar de esta forma, se los agradecería muchísimo y cada día trataremos de hacer mejor, mira ya grabé el horóscopo chino para ustedes, espero que les haya gustado, espero que me haga muchos comentarios, que me recomiende mi canal, por favor, siempre le pido a todos ustedes, recomiende mi canal, y si, hemos tenido muy buenos resultados, porque las personas si nos han recomendado, nos ha mejorado muchísimo, hemos subido como dos mil, más o menos dos mil personas en las últimas dos semanas, aquí, del horóscopo pasado, tenemos aquí algunas personas que le quiero saludar, entonces, primeramente, F07, F07, que está aquí con nosotros, pero vamos a parar esta publicidad aquí, mira, F0711, siempre estás con nosotros, ¿cómo te llamas, eh?, ¿por qué no le pones tu nombre ahí?, sería más fácil para poder saludarte, ¿no?, eh, Lorenita Greice, eh, Erika Aguilera, ah, para ti, Erika, voy a furufar más, dijiste que los Tauros, jajaja, de Asunción, Paraguay, hola mis amigos de Paraguay, ¿cómo están ustedes?, Xerojaijú, 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 amigo, Paraguay, ¿eh?, la gente a veces me pregunta, ¿qué es Xerojaijú?, que algún Paraguay nos explica, ¿verdad?, yo sí sé qué significa, significa, yo te amo, bueno, ya está, Ana Stine, ¿cómo está?, de Creative Corner, Corner Creative, en la esquina creativa, Cielo, Alexander Suárez, Montse R., Montse, María Parada, ¿cómo está?, Sara K., Reinaldo, ¿te faltó el mate?, no, me faltó el mate, aquí tenemos, ¿ve?, el mate no puede, aquí, mira, aquí puede faltar todo, dos cosas no pueden faltar aquí, mate, y no puede faltar la furunfa, furunfar, hay que furunfar y bastante, ¿verdad?, todo el mundo pregunta, ¿qué es furunfar?, imagínate, ¿qué es furunfar?, ya, eh, ¿qué más?, Cosmelos Rojas, ¿cómo está Lisa?, parece un loro que echaron agua, desde Japón, parece un loro que nos echaron mate, ¿ok?, bueno, ese es de nosotros, ¿no?, hablar y furunfar es la vida, ¿ok?, ¿qué más?, Lisa, Lisa dice, ¿no?, que viva la furunfadera, Karina, ese es el año del gallo, es el año internacional de la furunfa, entonces hay que aprovechar y furunfar bastante, Guillermo Funes, Viciano, buena vibra, saludo, si no gusta, sencillo, no entre, en verdad, si no gusta, que se, el que no le gusta, que se vista y que se largue, así de simple, esa es la idea, ¿ok?, bueno, vamos a bajar aquí, pero yo tenía el micrófono por allá, imagínate, creo que usted no estaba escuchando nada, de lo que estaba diciendo, ¿verdad?, no estaba escuchando nada, pero bueno, aquí está otra vez el micrófono, a veces, a veces nos traiciona ese invento de hombre blanco que hay por aquí, pero vamos a seguir, ¿qué más aquí?, Buscador Mundo, se invita a conocer mi canal, dice, vamos a conocer el canal, pero Buscador Mundo, también conoce el nuestro, ¿ok?, Leyendas Urbana, si usted tiene algún canal y quiere que nosotros divulguemos aquí, hable con nosotros, nosotros te divulgamos tu canal y usted nos divulga de nosotros allá, ¿ok?, esa es la idea, ¿ok?, Victoria Almirón, qué rico tus mates, soy de Argentina, Sagitariano, ¿por qué no es Argentina bien?, ¿por qué ustedes de Argentina no me llevan un día para allá?, es tan simple cuando juntar cinco personas, entre los cinco se dividen los gastos, voy a Argentina, les doy una charla, podemos tomar un mate, podemos furunfar, no furunfar, no, claro que no, esa es una broma, ¿ok?, pero podemos tomar un mate, ¿ok?, en Argentina, podemos pasarlo rico, qué rico tomate, a ver, ¿qué más?, Cielo, Alexander Suárez, Martínez Malena, Giuseppe Grado, María Reyes, hola Reinaldo, eres casado soltero, soy soltero, solterito, ¿ok?, solterito da Silva, José Rojas, ¿cómo está?, Marielle, veo tus videos, me gustaría clavar sobre el racismo en Estados Unidos, si, el racismo está gravísimo acá, vamos a hablar de eso, pero todo ha sido debido al tiempo, ¿ok?, me encanta como nos hablas de Clara, eres único, dice Indira Aragón, hola Indira, estás guapa Indira, oye, está buena, ay Reinaldo, me cae muy bien, aparte de lo guapo, mil gracias, me llamo Martina, ay Martina, Martina, pero está como Aaron Vera, ¿ah?, Gloria Neis, Neis Wender, Carmelinda Bonilla, María Macedo, hay alguien de Uruguay que me dijo, espera tu saludo, soy de Uruguay, yo creo que fue en el otro video del que hicimos ayer de, de, del horóscopo chino, este fue un plus para ustedes por escribirse a mi canal, les di un regalo, ahora le estoy pidiendo a ustedes que haga clic en las publicidades, por favor, haga clic en las publicidades, porque nosotros tenemos que pagar esto de alguna forma, ¿sí?, o sea, hemos invertido bastante en los nuevos estudios para hacerlo mejor para ustedes y tener más tiempo, y hablarle más, quiero hacer el horóscopo mensual, ¿ok?, quiero que esto sea un programa, nosotros vamos a transformar el horóscopo semanal en un programa para hablar de diversos temas aquí, antes de entrar en el tema de los horóscopos, pero necesito que ustedes hagan eso, por favor, dale clic en las publicidades, mira, entra y regresa, esto, solo es lo que le pido a ustedes, ¿ok?, te quiero, María Macedo, e inscribirse en el canal también, ¿no?, Selena Frete, mira, Reinaldo no pide nada, mira lo que pide, pide, que se inscriba en su canal, que comparta eso con los familiares y que dé clic en la publicidad, nada más, ¿verdad?, qué chimbo si no hacen esto, pero aquí estamos nosotros, te pedimos y la gente se va a colaborar con nosotros, sabemos que sí, me encanta tu monólogo, me mata de la risa, muy bueno, te admiro, Selena, de Santa Fe, Argentina, yo pasé por Santa Fe una vez, pasé, llegué en la noche ahí, había carne en la ciudad toda, yo no comía carne, no sabía cómo sufrir Santa Fe, los brasileños también son latinos, claro que somos latinos, por supuesto, si son latinos, ¿ah?, con la duración del horóscopo va a llegar a los 100 mil, 100 mil suscriptores fácilmente, dice Manny Zimmerman, el negro pega con todo, eso es verdad, el negro, mira, el negro, las personas que han tenido un negro, no saben cómo le ha ido, mira, el problema de los negros es que cuando tú tienes un novio negro y el negro se va, te queda un vacío enorme que ningún hombre podrá llenarlo jamás, pocos hombres pueden llenar un vacío tan grande cuando un negro se va de su vida, eso es una gran verdad, ¿no?, que el negro deja un gran vacío, ¿qué más?, Ashley Christel Gabbana, Mercedes Martínez, Edier Guzmán, para furunfar y tomar jugo de borojo, el borojo, el borojo con chontaduro, ustedes que no conocen el borojo con chontaduro, es una especialidad de Colombia que para furunfar es mejor que aquella pastillita azul que anda por ahí, mejor, no se imagina, ¿ok?, desde Panamá, Neila, Silvia González, Elena, Lizeth, Pereira, Cordero, me encanta empezar el día con buen humor, me muerde la risa cada vez que escucho tu horóscopo, recordando que hubo a una amiga española, ella decía que los venezolanos tenemos un humor negro, que nos reímos de nuestra sombra, eso nos ayuda, pero, oye, pero tiene que empezar el día furunfano también, si no furunfa, ve, no funciona el día, ¿ok?, muchas gracias por predecir de Capricornio, Mónica Valencia, Patricia Guizma, anónima, anónima, ¿por qué te llamas anónima, anónima?, gracias, rey, dice, Dani Soto, hola Reinaldo, ¿cómo estás?, cada signo, las predicciones anuales, yo no hice este año porque quise hacer algo distinto, pero si voy a hacer, estoy pensando en hacer cada signo, de acuerdo a ahorita, por ejemplo, ahorita nosotros estamos en Acuario, estamos entrando a Aries, entonces cada vez que le toca un signo, yo voy a hacer uno y así durante todo el año, y voy renovando todo el año, ¿ok?, hola Reinaldo, me encanta oírte, soy Virgo, no me pierdo tus predicciones, cada semana dice Cristina Rodríguez, Roger Damián, Roger Damián, aquí llegan un mensaje de Facebook, Vladimir, buena tarde, quisiera saber un pedir un favor, mi cumpleaños es el, número 39, 6 de marzo de 78, igual que tú, soy caballo, vengo procurando seguir tu sugerencia, alguien de Facebook, Vladimir, después te contesta, ¿ok?, Patricia Caballero, claro que sí, siempre te recomiendo, te comparto mínimo 5 personas, ese es el reto, llegar a los 100 mil, ¿ok?, eso estuvo bueno, con un ojo en el muerto, el otro de su porturero, claro, eso es lo que tiene que estar, un ojo en el muerto, el otro de su porturero, así para que, ¿ah?, ¿dónde vas tú?, ¿ah?, vente acá, ¿qué más?, Eleodora Leandres, Canadá, desde Canadá, de peixes, Gina Ruiz, Santiago Pantoja, soy aquario, siempre estoy solo, ¿ve?, nunca he encontrado alguien para mí, gracias, queridas, aquí está Santiago Pantoja, que está solo, está solitario, no está la foto de él ahí, ¿no?, podíamos hacer un día dedicado al amor, ¿no les parece a ustedes?, Carmési Luna Alejatoro, Alejatoro, oye, estás bonita, Alejatoro, pero, ¿por qué alejas a los toros?, ¿ah?, Olga Villegas, ¿qué más?, ¿qué más?, desde Santo Domingo, Costa Rica, Nidia Noemí, Diadadi, gracias, en realidad, soy piso buscando el amor, y para furufar, ojalá me vaya mejor este, estoy pasando mal, mal hace tiempo, ay Nidia, qué pena, pero, pero por lo menos estás furufando, eso es lo importante, ¿ok?, soy Tauro de Sinaloa, oye, los amigos de Sinaloa, saludo chulo, Mirna, ¿cómo está?, morra, Clara Inés Palacio, Florcita de Lima, Marta Schaide, claro, coge, no, no, ¿qué es eso?, Jolly Rodríguez, ¿cómo está?, María de los Ángeles Romero, Saludos desde Quito, Ecuador, buen video desde Quito, los chuyas quiteños, ¿cómo están mis amigos de Quito ahí?, en la avenida Amazonas, ahí yo costumbraba estar siempre por ahí, había, por ahí había un ceviche que lo hacía, uh, de maravilla, de maravilla, oye, fala do Brasil, dos políticos ladrões, ay, mi querida, hablar de político ladrón, jajaja, eso, mira, político ladrón, es redundancia, ¿ok?, eso es lo mismo, o sea, habla de lo político, es lo mismo, ¿ya?, la única diferencia aquí, mira, el socialista y el capitalista, la diferencia del socialista es que él te obliga, te obliga a que te joda, el capitalista tú implora que te joda, es diferente una cosa de la otra, entonces, y el político entra ya para qué, son muy pocos los políticos que entran con una vocación de servir, ¿ok?, la única diferencia entre la izquierda y la derecha, es que la izquierda, la derecha te da la sensación de que tú puedes elegir, la izquierda de uno dice, no, tú no vas a elegir, y punto, y cállate la boca, y la culpa es tuya, punto, entonces, no, mejor uno estar, mejor uno, la sensación de que le engaño a uno, ¿no?, me encanta tu felicidad, Leana, Bella, Ninet Guevara, del horóscopo de la semana, el mes, Dios te bendiga, imagina siempre, soy Aries, gracias, Turizatú, 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 ¿ve?, se puede desaparecer una canción, Turizatú, 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 ah, no, hay una canción así, ¿no? Ah, no, es Maricotú, Maricotú, es diferente, no es Turizatú, ah, ok, ¿qué más?, el futuro de Argentina en el gobierno Macri, bueno, mejor que la loca que se fue, ¿ah?, usted es malo, dice, pero si yo soy malo, ¿qué haces aquí? Igual, mire, igual, Denise, igual, un saludo para ti, ok, a Luz González, siempre, Irma Sala, siempre doy el clavo, dice, Denise, creo que ya lo había escuchado antes, que, que ya lo había escuchado antes, que me había escuchado antes, dice, Marí B. Marte, Claudia, Teresa, Parra, S, Natalia Fonseca Greno, Carla Sanabria, Miriam González, Hey Galán, Daniel Sicacha, gracias por su mensaje, desde Colombia, soy Tauru, Maribel Basualdo, me gusta que hable de Argentina, cuando era presidente, de las elecciones de octubre, va bien, va bien, muchas gracias Reinaldo, desde México, lindo y querido, si muero lejos de ti, porque ya no está en el programa, enamorándonos, volveré a Azteca, volveré a Azteca, ok, un día me voy a ir a México, México, hay unas ciudades con unos nombres, bien raros, había una ciudad allá, que se llamaba, Chupemestepec, entonces uno escuchaba, como, si, la ciudad se llama Chupemestepec, y al ladito había otra, que se llamaba Chupemestepenco, entonces era así, como, como muy extraño, los nombres que pone allá en México, hay que tomar cuidado, ok, ah, Luz Morales, Furunfar, me encanta verte, te encanta verte, me encanta Furunfar, oye, Luz Morales, debería encantarte Furunfar, eso es lo que debería, ok, que más, Jenny Rodríguez, Claudia Azul, 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 José Varela, parece que estás hablando conmigo, de pinga, dice José Varela, jajaja, dice, padre, eres brutal, de pinga, hola José Varela, como estás, mi querido José Varela, un saludo para ti, y un saludo para toda tu hermosa familia, José Varela, ve, un abrazo grandísimo, así de corazón, un beso del corazón para ti y tu familia, buenas tardes, me gustaría hacer una consulta, ¿puedo marcar desde Colombia? Claro que sí, mi querido, usted tiene, el código es 001, ya, ahí está, en la página dos, reinaldo2santes.com, mire a rincón, dice, se dice tirar, me hace reír con tus cosas, soy aries y me gusta furumfar, ve, mire a rincón le gusta furumfar, ve, la gente ya sabe que es lo que hay que hacer, mira, tomar mate, reír y furumfar, clave de la felicidad en la vida. Cristian Valdera dice, me gustaría que te refiere cuando hablas de Dios, reinaldo, porque tu profesión no puede ser cristiano ni católico, porque no va en contra de sus principios, no va en contra de nada, aquí la única cosa que la iglesia dice que nosotros estamos en contra de ellos por la competencia, eso es como cuando tú vas con una cola y la competencia de la otra, esa es la diferencia, ok, esa es la diferencia, nadie tiene el monopolio de Dios, porque Dios está dentro de cada uno de nosotros, es tu comunicación, tuya, con el universo, nadie tiene el monopolio, y nadie te puede obligar a creer en lo que él cree, lo que él cree, es lo que él cree, lo que tú crees, es lo que tú crees, la conexión con Dios es unipersonal, es aquí tú, y tu Dios, que no está por allá, está dentro de cada uno de nosotros, así de simple, ok, es la llama divina, mojé el bizcocho, dice Julian Rivera Arismini, ¿en serio con quién? ¿Quién fue la víctima? Oye, me gustaría, a ver, ¿qué más? Cris Valdera, Silvia González, Carla Durri, el genio, te felicito, buena onda, me hace reír mucho, sagitar, saludos, desde Argentina, mis queridos, Argentina ya es el segundo país que más nos ve aquí, así que voy a comenzar a hablar más de Argentina, México es el número uno, México es el número uno, ahorita está Argentina número dos, Venezuela número tres, Colombia número cuatro, son los que más ven a nosotros, y después está Costa Rica, mis queridos amigos de Costa Rica, ¿ya? Ah, no, no, Teresa Salas, no entiendo lo que dice, estás mezclando palabras, no llega el mensaje, trata de hablar poco, hablar un solo idioma, ah, no entiendo lo que digo yo, yo hablo español, tienen que prestar atención, ah, Carla McEin, Loren, 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 ya le van a comer, eres muy divino, tu carácter, pero felicito a ti, Delma Lobo, Juan Carlos López, Faedra de Sá, Irma Rueda, excelente, Gisela Algala, Claudia Gorosito, Gorosito, debe ser de Argentina, esa pescilla es de Argentina, mira, hola Reinal, tengo una empresa de seguridad de funcionario, no, tal vez tengo un juicio laboral, ¿cuándo va a salir Claudio? Claudio, mira, tienes que separar una consulta, para que yo te pueda ayudar en esto, ok, yo te puedo ayudar en eso, pero separa tu consulta, reinaldosantos.com, no sé, está caño, separa tu consulta, y ven, yo te puedo ayudar en esto, va, que viva la furufadera de parte de Virgo, pero si tú eres Virgo, el Virgo no furufa, porque es Virgo no furufa, mal chiste, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Luis Arián Rivero canterá, así entenderon, no Virgo no furufa, sí, qué chiste, qué chistoso, Eduardo, mo bizcocho rebojado, placer anunciar, vive, vale, y viene Reinaldo, paz, armonía, todo el día para ti, Eduardo, Gloria, yala, hola, soy Ariano, no tengo WhatsApp, no tengo Guasó, los venezolanos no dicen WhatsApp, ellos dicen Guasó, Guasó, soy de Venezuela, ok, León, eres demasiado bueno, tío, un Tauro, sigue como está, desde España, por eso, canto con, con amor, y viva España, ya, qué más aquí, aquí le va al Barça, o al Real Madrid, mira, yo voy donde hay un brasileño, se cree que hoy soy, soy medio, neymar, neymar, entonces por ahí vamos, cuidadito, no hablemos del tema, ahí sí me sale el brasileño que tengo adentro, y cuidado, cuidado, estás, cantando un chamamé, Reinaldo, música del litoral argentino, no es del litoral, el litoral es la costa, corrientes, entre río Misiones, qué lindo escucharte, chamigo, qué lindo, a mí me encanta el chamamé, me encanta el chamamé, mira, el chamamé es de lo mejor, de lo mejor, de las mejores canciones que hay, es el chamamé, de ahí, entonces, las personas que no conocen el chamamé, no sabe lo que está perdiendo, mira, ese es el chamamé, vamos a buscar aquí un chamamé, aquí está un chamamé, ¿dónde está? ¡Ve! Cantar en su corazón, la luz de tu libertad, el resplandor de tu zapucay, nuestra gente, el arraigo, y la pasión, el alma de corriente, ese es un chamamé, para los que no conoce, y la pasión, los que no conoce, y la pasión, y la pasión, y la pasión, eso es, un malo, no hay destino, para mí, Soy el soy de nuestra gente Soy el arraigo y la pasión Soy el alma de corrientes Soy el chamamé, la tierra sin más Deja de cantar en tu corazón Y la luz de tu libertad Y después volar En el resplandor de tus abogados Ese es el chamamé para la gente que no conoce el chamamé Ese es el chamamé de mi tierra también Del Mato Grosso del Sur, nuestra canción es el chamamé Así que no es solo de corriente, ok Es Marta, Marta Lucía Sagastizabal Hola Reinaldo, por favor, por favor Dime qué está pasando con mi cirugía Juan Carlos Ramírez Barrero También El Buscador Mundo Saludos desde Valencia Bolivia, si vienes yo me apunto Pero necesito que la gente me invite Como el otro día me invitaron a Bolivia Y hay un grupo en Bolivia que me está reuniendo gente Para que yo pueda ir Elis Ordeñe Auxiliadora González Sandra Jaramillo Vale Arte Obras y Reforma Gabriela Barca Aguilar Así ganamos los patriotas Eso es, los patriotas Manda saludo para Salamanca Guanajuato, México Te he seguido desde que salías en el canal Televisa Sí, yo estuve en la época en Televisa Gracias Reinaldo Soy sagitario Me gustó mucho lo que dices Ojalá salga todo feliz Gracias Fabiola Figueroa Vilma Murillo Silvia Najera ¿Cómo estás Silvia? Ilse Pacheco Pilar Almanzar Olga Janet Connie Alarza Castro Vicky Galgaz Galgaz Hay unos nombres a veces que ponen medio raro aquí Marta Enrique Saludos desde Europa Erotilde Cardoso Hola Reinaldo ¿Cómo estás? Quería que saiba que desde que estoy recibiendo tus predicciones Que me transmitiste muchas cosas boas Bendición para ti, familiar Un beijón ¿De dónde vas a estar hablando, Erotilde? ¿Ah? Leer más No dice de Ah, no Yo soy Yo soy ¿Qué más? Me gustó el horóscopo Le dicen el clavo Jenny Doris Doris Rivas Plata José Peláez Liliana Lee Eugenia Acevedo José Dambolena Mami Susi Mami Susi Mami Susi Félix Pradera Grande Reinaldo Tauro Desde Chile De mi tierra chilena ¿Ah? ¿Cómo está la gente de Chile? Chi, chi, chi Le, le, le Chi, chi, chi ¿Cómo era? Majestuza es la blanca montaña Que te dio por valuarte el Señor Y este mar que tranquilo te baña Te promete futuro ¿Futuro qué? ¿Chile? Algo así es ¿Ah? Por ahí va Por ahí ¿Ah? La tumba será de los libres El exilio La tumba será de los libres El asilo en contra de la opresión Unas hermosas palabras del hino de Chile ¿Ok? Me encanta la voz Soy de Uruguay De cáncer Saludos Un saludo aquí para todos Mi San Pablo ganó hoy Jugó Dios Lugano jugó ¿Ah? Víctor Londoño Desde Colombia Desde Colombia Donde el bien germina El bien germina ¿Ah? ¿Ah? Mireia Morejón Me encanta verte Tienes increíble luz Arreaza Carmen Cruz ¿Te fuiste de Miami? No Aquí estamos en Miami Esos son los nuevos estudios De Mundo Opie Ustedes van a ver lo que hace Esa maravilla de pared Que está aquí atrás En el futuro ¿Ok? Estamos preparando esto ¿Ok? Soy de Roballo De Colombia Escorpión Hola Saludo Dime Mi esposo va a trabajar en Perú Malilia Martínez Joshi Indira Johanna Paula Quintana Otei Claudia X Echeg Echeg Oye un nombre súper raro No puedo pronunciar esto Joana Orrego Linda Flores ¿Cómo está? Agrastech Contrera Carmen Bonilla Janet Rosario Clementina Clementina Había una canción en Brasil Que decía No va de ella Clementina Fui feita para vallar Podría hablar del futuro de Perú De Kuchinsky No voy a hablar de Kuchinsky Ahorita Es Mord Lo que voy a furumfar Es lo que hay que hacer ¿Ok? Hoy no sé qué es eso Dice Mujer El bizcocho Entras Si es comestible Pero no se come Hola Reinaldo No sabes que vas a ver Escucharte cada semana En cada programa realizado Debes saber que ahora Antes de empezar A escuchar todos los horóscopos Hasta llegar el mío Que es Pisis Te comparte Todas mis redes sociales Vandalaguer Mi querida Vandalaguer A ver Un beso para ti Vandalaguer ¿Ah? Que tiene una casa del mar Algo así Pero invita ¿No? Saludos Dice Colombia Eres muy Gracias Natalia Carvajal Rocío Gutiérrez Reinaldo Buenas tardes ¿Qué quiere decir furumfar? ¿Qué? Nunca te han furumfado Rocío ¿Tú me vas a decir Que nunca te han furumfado? ¡Ja! 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 ¿Ve? ¿Ah? Ya te dije Ojo ¿Eh? En el muerte El otro En el sepulturero ¿Ah? Mirta González Jorge López Cristina Cifuente Cruz Gerardo Flores Leticia Robles Lionel Pueyo Rocío Vázquez Blanca Gómez Rocío Vázquez Julia Almeida María Mendoza María Elena Castro Pavón Castro Mercedes Martínez Mercedes Martínez Denisa Lascano Bastidas Todos aquí ¡Wow! Y gente aquí Que no acaba más La cantidad Mira Se sigo saludando Voy a llegar hasta mañana Aquí ¿Ok? Andrea Sousa ¿Cómo estás Andrea? Andrea creo que te voy a transformar En moderadora de mi canal Celito Acosta Susi Hernández Me encantó el horno Pues soy Leola Susi ¿Cómo estás? Estás bella Sandra Bautista Estás bella También César Díaz No es necesario que te diga el signo Que estoy Pero estoy enamorado Dice César Que te diga mi signo zodiacal Pero estoy enamorado Pues dale No Tiene que ir allá con ella Y furunfar Es pieza Y furunfemos ¡Oh my God! Ve a furunfar Se ha dicho Furunfemos Es el orden del año Este es el año internacional De la furunfa Así que A furunfar Se ha dicho El que no furunfa No vive ¿Ok? Bueno Ya basta ¿No? Ya hablamos demasiado Para mi tamaño En el día de hoy Ya terminamos aquí Vamos a seguir ahora Aquí con nuestro Horóscopo de hoy ¿Dónde está? Aquí está ¿Les parece a ustedes Si comenzamos con ¿Con quién comenzamos? Comenzamos con Aries Para variar un poco ¿Les parece? Bueno Vamos entonces Aries Mira ¿Qué hay para los arianos El día de hoy? Aquí Aquí lo tengo Mira Esta semana Les servirá de gran utilidad Revisar cuidadosamente Todo lo que haga En su lugar de trabajo A fin de evitar Y de cometer Errores O horrores ¿No? Porque esta semana Donde te va a romper Los platos Se te va a cair Una cosa Y otra Y tienes que ser Muy cuidadoso Para evitar eso Evita eso Evita eso Y pasarás una semana De maravilla ¿Por qué? Porque promete Porque es sumamente importante Evitar romper Relaciones con aquellos sociopotenciales Debido a malos entendidos No es que sea una semana Mala Es una semana Para tomar cuidado Con las cosas Que tú estés haciendo Basta ser cuidadoso Con todo aquello Que tú estés haciendo Y no tendrás ningún problema Es semana de cuidados Nada más De hecho Los proyectos Que comienza Esta semana Te va a dar buenos resultados ¿Ya? ¿Qué más? Las estrellas Te aconsejo Ayudar a su pareja Y hacerle frente A una situación Particular En lugar de hacerle reproches No esté reprochando A la pareja Por una cosa Otra y otra Y otra No esté desconfiado La desconfianza No lleva A nada Mi querido La desconfianza ¿Sabe qué? La desconfianza No tiene El menor sentido En este momento Estar ahí desconfiando De tu pareja Porque no te está haciendo Nada Y si estuviera haciendo Tú tampoco Iba a descubrir Así que ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué uno? Uno estar ahí Contar jugadas ¿Verdad? Uno estar buscando Y buscando Y buscando Cosa que no tiene Sentido Hacerlo ¿Ok? Así que mis queridos Sigamos adelante Vamos a ver aquí Yo tenía algo anotado Para Para el Para mis queridos Arianos Esta semana Ah no Ya se me fue Ya se lo digo En la próxima ¿Ok? Asegúrate de no hablar De su vida A otros A fin de evitar Caer en chismes Fin de semana Muy productivo Para las citas Citas Ve Vas Si te llaman Ve Te llama Ve Si te aparece Una oportunidad Anda Corre Vas a forunfar Bastante Y aparte Vas a tener El amor Vas a conocer Una persona Interesante Vas a tener Alguien Muy bien En tu vida ¿Ok? Salud Durante los próximos días Debe de tener Especial cuidado Con los riñones Evite Evite consumir Bebidas Alcohólicas Si llega A sentir Algunas Dolencias A nivel De De este nivel En este Importante Órgano Consulte Un médico Consulte Un médico Yo sé Que usted No tiene La costumbre De tomar Mucho El ariano No es Mucho De tomar ¿No? Yo tenía Un amigo Ariano Que tomaba Socialmente Socialmente Él tomaba Unas dos Tres botellas Así De whisky Pero socialmente Para refrescar Para poner Equilibrio Nada más Entonces No es que Son borrachos Que les gusta Les gusta Tomar Ya Eso es Ahora Vamos Seguimos Con Tauro 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 Vamos a ver Aquí Nuestros amigos Taurinos Que le depara Esta semana Mira Tauro Su situación Financiera Será bastante Estable En los próximos Días Asuntos Relacionados Con Ocasionales Algún costo Adicional Algún problema Alguna cita Con un abogado Cita con el gobierno Cita con eso Cita con el otro Toma cuidado Con las propiedades Y cosas de ese tipo Para no tener problema Ok Haga todo lo posible Por terminar su trabajo Durante la semana A fin de poder disfrutar Plenamente el fin de semana Porque hay cosas nuevas Hay novedades Hay cosas sucediendo Va a suceder cosas A través de tuyo El fin de semana En las relaciones Hay posibilidad De que vuelva Algunos problemas Complejos De su relación Sé paciente Deja que su corazón Deja que sea tu corazón Quien hable No vaya tanto por la razón Porque no es una semana Para la razón La razón Está totalmente equivocada Esa semana Para ti Mi querido Tauro Así que deje que la razón Este por allá Y tú siga tu corazón Ok Momento ideal Para el trabajo Momento ideal Para el trabajo Trabajo en conjunto Por otro lado Si usted Y su compañero O compañera Quiere iniciar Algún negocio Juntos Ahora es el momento Pero para hacer cosas Juntos No para hacer cosas Con otro Por allá De buscar socios Y cosas así Sino que ustedes mismos Hacer su propio negocio Ok Iniciar un negocio nuevo Así sea chiquitito Así sea un puesto De tamales En la esquina Hazlo Así sea Así sea Para vender bollo En la esquina Para los ecuatorianos Y no los dominicanos Vender bollo En la esquina No Esto no Ponga un puesto De bollo Bien calentito En la esquina Va a ver Como ven A la gente le encanta el bollo Si o no Que a la gente le encanta el bollo Los tamales También le encantan Los tamales Ya Es la comida Hacer cosas Las garnachas Las cosas diarias Ok Las arepas Porque no las arepas Las tortillas Las empanadas chilenas Que rico Momento ideal Para el trabajo en conjunto Salud La alineación actual De los planetas Así hincapé Y evitar automedicarse Si tiene algún problema De salud Lo más razonable Es que acude a un médico Para buscar ayuda No esté tu automedicando Usted también va a tener Un problema en los dientes Anda a cuidarlo Vete al dentista De vez en cuando Por lo menos No, no Esté metiendo palillo En los dientes Búscate un dentista Que es lo que usted Necesita en este momento Mi querido Ok ¿Qué más tenemos aquí? Vamos a ver Seguimos ahora con Géminis Nuestros queridos amigos Géminianos Mira Las estrellas Las estrellas te aconsejan Gastar su dinero Con sabiduría Si no necesitas algo En particular Entonces evite Comprarlo Si tú no vas a usar algo No compres cosas inútiles Compre cosas que tú vayas a usar Estás gastando dinero Lo pendejo Y por eso después de fin de mes Y por eso después de fin de mes Está que Ay, me acabó la plata Y ahora ¿Qué hago? El dinero No crece en un árbol Mi querido El dinero Uno tiene que ver Trabajar por él ¿Qué? La sociedad Está hecha Para que uno consuma Para consumir Ir a trabajar más Como esclavo Entonces evite eso ¿Qué? Relaciones Las relaciones familiares Serán bastante armoniosas Trate de dar más libertad A un ser querido En particular Obtendrá más de él O de ella En este modo De este modo Obtendrá más de él O de ella De este modo Que controlándole O sea Dale más libertad De la persona No estar ahí Tanto metido Ahí No es someter A la persona Es Tratar de que la persona Este feliz contigo ¿Ok? Buena semana Para abordar Junto a su pareja Que es cuestiones Relacionadas Con la división De responsabilidad En el hogar Oye mi querido Lávelo plato No No es que usted Come y tira ahí Así como puerco Que come y voltea La cosa esa Y se va Uno tiene que lavar Los platos Colaborar con la señora No es solo la señora Que va a lavar Los platos Uno también tiene que De vez en cuando Ir ahí Y meter la mano No No es solo En el trabajo Yo conoci Un amigo Que vino aquí A Estados Unidos Y él evolucionó Lavando platos Él era Lavar platos Y ahí Él aprendió Inglés Y se volvió Dishwasher O sea Clase Así que uno Tiene que Volverse Dishwasher En la casa También Lavar los platos A ayudar A la patrona Además Vea Lavar los platos Es como una terapia La agua Moja la mano Y así Y uno va relajando Y está más tranquilo Y en la noche Uno va a la cama Vea Y la patrona Está feliz De la vida Y puedes pasar Una noche Rico Furufando A lo loco ¿Ya? ¿Qué más? Salud Su sistema Inmunológico Puede llegar A fallar Los próximos días Por lo tanto Se recomienda Tener mucho cuidado Con los productos Alérgicos Y mantenerse Alejados De lugares Donde haya Mucho polvo Eso incluye Todo tipo De polvo Pero eso no incluye Echarse un polvo Eso sí lo puede hacer ¿Ok? Y eso es lo de España Pero lo demás Ve Aléjate de eso Porque te puede causar Alergias Te puede causar Alergias Vamos a ver ahora Con nuestros amigos De cáncer Mira Semana bastante exitosa En las reuniones De negocios Cualquier negocio Que te vayas a hacer Que estuviste Posponiendo Que está por allá Por acá Mira Hazlo ahora Hazlo esta semana Porque te va a ir Súper bien Haciendo esto Esta semana Yo sé que últimamente Has tenido problemas Las cosas No se han dado Como quería Demoró un poco Hay un asunto Con un compadre Con una gente Que está demorando demasiado Que no sale No sale No sale Esto va a salir ya Va a salir ahora En este momento Te va a ir muy bien Cuando lo haga ¿Ok? Manténgase enfocado En sus tareas laborales Este no es el momento Para perder su tiempo En cosas que no son De importancia Aprende a separar las cosas Organízate mejor Separa Separa una cosa de acá La otra cosa de allá Todo a su debido tiempo Todo en su momento ¿Ok? Organiza mejor Y vas a ver Que te sobra dinero Y te sobra tiempo Que es lo que te está faltando Últimamente Relaciones Dale reda Suelta tus sentimientos Y deseos Furufi bastante No hay motivo alguno Para mantener ocultos Tus sentimientos Díselo Ve allá con esta persona Díselo Que me gusta Te quiero ¿Qué puedes ganar tú Con esto? Mucho ¿Qué puedes perder? Nada El no tú ya tienes Así que mejor Díselo Porque puede que ganes algo ¿No? Puede que ganes algo Y esté feliz después Es la clave De la felicidad De ir y decir A las personas A veces uno tiene miedo De decir Ay es que me da miedo Que me va a decir Que no Y yo pendejo Y yo te dijeron que no Si tú ya no la tienes Ve por lo menos Dile no Y usted mi querida Ve con él Ve con el tipo Y dice Ay no Pero que va a pensar de mí No va a pensar nada De ti ¿Qué? No va a pensar que Si tú sabes Cómo hacer aquello Ahí lo tendrás Eso es todo En la vida Semana positiva Para el amor Todo Todo Conspira a tu favor En el amor Esa semana Mi querido Cáncero Una persona especial Llegará a su vida Que le robará El aliento Robará el aliento Y otras cositas más Por ahí A ver cómo te va a ir Tomar unas tequilitas O fin de semana Y vas a ver Lo que te va a pasar Ni te cuento Salud Durante esa semana Se presentarán Algunas situaciones Traumáticas Por lo que se aconseja Ser cuidadoso Y cauteloso Evita objetos Potencialmente Es peligroso Cerca de ti Objetos peligrosos Aléjate Cuchillo Fuego Y cosas así No es buena Esta semana Para ti Es bueno Que tome un poquito De cuidado Con esto Ok Eso es todo Para mis queridos Amigos de cáncer Vamos con los amigos De Leo Los leoninos Leo Si estás En la búsqueda De una fuente De ingreso Extra Extra Entonces acuda A un hermano Ya que él tiene La solución Que necesita Ahora El hermano No significa El hermano Carnal No Bueno Significa Puede ser El carnal Sin el hermano Puede ser Alguien muy cercano A ti La vida nos da Hermanos de carne Hermanos de carne Y los hermanos Y los hermanos carnales Los hermanos carnales Son que no nacen Con nosotros Pero que ahí están Son la gente Que uno puede contar En aquellos momentos ¿No? ¿Sabe qué? A veces A veces uno 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 consigue Más ayuda De gente Extraña Que de la propia familia Es triste Pero es la verdad Pero es la verdad Entonces uno Tiene que aprender Qué cosa Con qué persona Tú puedes contar Con qué persona Tú no puedes contar Y esa semana Tú vas a buscar Esas personas Que tú puedes contar Con ella ¿Ok? Si estás buscando Un ascenso O aumento salarial Entonces a mitad De la semana No pierdas La oportunidad De impresionar A tu jefe Esta es la semana Para que la impresione Para que le haga Algunas Además Es la semana Del amor Y la amistad De San Valentín Que va a caer Esa semana Aprovecha Para darle algo A tu jefe O a tu jefa ¿Ok? Di que ella es guapa Si no sea guapa Tú di que es guapa Y ya ¿No? Relaciones Semana muy emocionante De su vida amorosa Entre el miércoles Y viernes Prepárese Para tener Una aventura romántica Con tu pareja Y para furunfar También Aprovecha la semana Y furunfe ¿Ok? Y si no es furunfada Aprovecha Moja el bizcocho Porque ya necesidad Hace tiempo Que nadie anda por allá ¿Ve? Seguro ¿Verdad que sí? Yo soy Bien Te conozco A ti te estoy hablando ¿Hace cuánto tiempo No quitan la telaraña? Y ahí mi querida Y tú Señor ¿Hace cuánto tiempo No vas por allá? ¿Eh? Uuuu Ya Algunos ya se olvidaron Incluso como esa cosa Algunos Pero es momento De volver allá Y ve Que es bueno en la vida Nunca es tarde Nunca es tarde Semana muy emocionante De su vida amorosa El tránsito planetario Actual Influirá en su relación Para llevarla A una nueva fase De tu vida Mira Si tú estás ahorita En una relación Y ya tiene un tiempo Es momento De formalizar Y de casar Y de hacer alguna cosa más No No va a estar ahí siempre Lo mismo de siempre Lo mismo de siempre Y ya Ya viene este güey Aquí otra vez Solo a comer en la casa Y nada No aporta Hay unos que no aportan En la casa Hay que aportar De vez en cuando También ¿No? ¿Verdad? No es solo ir a comer Y furufar Mi querido También es aportar De vez en cuando Llevar un matecito Llevar alguna cosa Un pollito Debaja del brazo Si o no Que hay unos que son caras duras Que vienen a la casa Y uno come Y no trae nada Y uno Este güey O sea Nunca trae nada Nunca trae Ni naranjas Hay que ir De vez en cuando Aunque sea un naranjo Para el guayabo Hay que llevarla ¿Ya? Para llevarla a una nueva fase Está momento de casarse Ya ¿Sabe qué? Ya llévatela a vivir contigo Güey Ya Cásate Necesario Incluso para poder furufar Todos los días Como a ti te gusta Mi querido ¿Ya? Momento de matrimonio Las fases de la luna Ahorita Te indica eso Las fases De los planetas En ese momento Del cielo Te lleva a eso A matrimonio Y es un matrimonio Duradero Lo que te vas a tener Ahora Así que Cásate Mi querido Y vas a tener Muchos hijos Además ¿Ok? Salud El clima cósmico Actual También te recomienda A ti Proteger sus pulmones De polvo Y el humo Necesita aire limpio Mi querido Necesita alejarte Del polvo O sea No echarse un polvo Puede hacerlo Pero No del polvo De la nariz Eso sí Aléjate de esto Eso es lo que tú Tienes que hacer En este momento ¿Ok? Los pulmones Es donde usted Debe tomar un poco De cuidado Esa semana Esa semana Para tomar cuidado Con los pulmones Todo lo demás Está perfectamente bien Mi querido Leo Ahora con los amigos De Virgo 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 El sexto signo Del día Vamos a ver Laboral Los astros Señalan que esta Promete ser Una semana Bastante estable A nivel económico Al mismo tiempo Cerciórese De no prometer Lo que usted No puede hacer Ve No prometa Furufar bastante Porque usted No puede Mi querido Ve Ya Eso ya No te pertenece Más Mi querido Así que promete Una Dos Y nada más Ahora Plata Promete aquello Que tú puedes dar No esté prometiendo Me voy a casar contigo Que no sé qué Y la hora Ve naranjas Nada que ver Promete cosas Que tú puedes hacer No esté prometiendo Cosas que tú no puedes Cuidado Mira A cierta edad A cierta edad Los que trabajan Por ejemplo Entregando cosas Dice que a cierta edad Uno produce leche Para entregar Nada más No para repartir Para el barrio entero En serio Tiene que tomar cuidado Con lo que promete Porque promete Cosas que después No cumple Queda mal Cuidado Yo conozco Las historias Si tú supieras Mi querido ¿Qué más? ¿Qué no puede hacer? También su trabajo Mira No prometa cosas A tu jefe Que tú no puedes hacer Promete solo aquello Que tú puedes hacer En tu trabajo Porque después Te puedes quedar mal Te puedes quedar mal En tu trabajo Y eso te va a costar Mucho el ascenso Después El ascenso Que estás buscando Hace mucho tiempo Puede que demore Un poco más Justamente por Promete cosas Que tú no puedes dar ¿Qué más? Aprovecha tu fin de semana El máximo Para pasar en familia Libre de los compromisos Sociales Esa es otra cosa Tú estás tan clavado En el trabajo Que si te estás olvidando La familia Y la familia Pesa a veces Que uno esté cuidando Y después Dices Ay no sé Por qué perdí mi familia Perdí Dice Porque no diste La atención De vida A tu familia En el momento Que necesitaba ¿Ok? Relaciones Aquí vamos Con las relaciones Mira esto Un familiar cercano Pasará por una mala Situación Esta semana Así que sea cuidadoso En comunicarse Con él o con ella Llama Averigua Ve lo que está haciendo Sé prestativo Así te llama A las 3 de la mañana Ve Porque uno nunca sabe Cuando va a necesitar De alguien ¿No? Y esta semana Para estar atento A la familia Porque algo ahí Puede pasar ¿Ok? El viernes Será su día Más productivo De la semana Una persona especial Estará a las puertas De su vida Vas a conocer Alguien importante Este día Esté atento Es viernes Sábado Domingo Donde tú vas a conocer Conocer gente Busca No esté encerrado En casa Mira uno dice Ese ahí El tipo se encierra En la casa No dice Reinaldo No me pasó No conocí a nadie Si huevo Estás metido En tu casa Pero no me tocará La puerta La única cosa Que te va a tocar Tu puerta Son las deudas Mi querido Esto Uy las culebras Las culebras Como le sigue a uno ¿Verdad? La gente sabe Lo que son las culebras Si o no Que ustedes saben Que son las culebras Esta persigue A veces está en la playa Y llega una culebra En la playa Entonces Cerciores De que sea gente Vete a otro lugar Para que las culebras No te alcancen Allá Mi querido ¿Ya? El viernes Será un día Muy probable Las culebras Son deudas Por si acaso Aquellos que no entenderon La gente de Colombia Ya sabe Colombia Ecuador Sabe a qué me refiero Con culebra ¿Ok? También de México Salud Semana muy propicia Para que adquiera La capacidad De relajarse Darse baños O sea Bañarse De vez en cuando Es bueno Mi querido Hay unos que no son Muy allegados Al baño Bañarse De vez en cuando Es bueno Pero aquí se refiere A baños relajantes ¿Ok? Leer un libro Escuchar música Tomar alguna copa de vino Ya Pero invita a alguien ¿No? Invita a alguien Del sexo opuesto O de tu mismo sexo Si es que a ti te gusta Pero invita a alguien Para estar contigo Tú no vas a estar sola Va a tomar un vino Enborracha solo ¿Sí? ¿Pa' qué? Invita a alguien Aunque sea ¿No? Ponte que una de esas Hasta furunfe ¿Eh? Ponte Ponte Salud Semana propicia Para el que te capaz De relajarse Darse baño Son formas De lograr Un buen estado De ánimo Un buen estado De ánimo Mi querido Virgo Estoy hablando a Virgo Todo el tiempo aquí ¿Ok? Vamos a seguir ahora Con Libra Mis querido Libra En especial Esto va aquí Para mi querida Iván Santoro De Ecuador Guayaquil, Ecuador ¿Usted conoce a Iván Santoro En Guayaquil, Ecuador? Yo conozco una Si usted la conoce Salúdala Libra Libra, Libra, Libra Libra, Libra A ver Laboral Tendrá una semana Bastante sólida A nivel económico Aprovecha para pagar Viejas deuda Para que las culebras No te sigan Mi querido Es hora de Librarse de la culebra La culebra Cosa seria Así que Librandonos De las culebras Que van a aparecer Durante la semana Y te va a ir muy bien Pero vas a tener Dinero para pagar Lo que es lo importante No, porque a veces Uno no tiene dinero Para espantar las culebras Y ahí es donde La cosa pone jodida Pero usted Si va a tener dinero Para espantar las culebras Las estrellas Recomiendan Mantenerse firme En su criterio No confía en lo que Los otros te digan Mira, te van a decir Tanta paja Te van a decir Esa semana Que, uh, ve Si fueras burro Estaría gordo Así de tanta paja Que te van a estar echando Esa semana Mi querido amigo Ya No permita Que la gente Te diga Cosas que no Te van a cumplir No esté atrás De ilusiones vanas Ilusiones que no Te llevan a nada Busca alguna cosa Que sea productiva Que sea Solo Mira, enfócate En cosas productivas Eso es lo que tú Tienes que hacer En tu vida No enfocarse En cosas inútiles Que una vez Pasa todo el tiempo Buscando cosas Que no te llevan A nada ¿No? Un negocio fantástico Con las cosas Por allá La chica que no Te va a parar Bola Nunca El tipo Aquel Que ya se fue Y tú ahí Todavía esperando Ay Él va a regresar Conmigo ¿Cuánto tiempo Hace que se fue? Diez años Pero él va a regresar Uy, mira El tipo Ya ni se acuerda De ti Mi querida ¿Ya? No esté atrás De cosas Infundadas Y no confíe En la gente Mira Te van a traicionar En tu trabajo También Toma cuidado Con esto ¿Ok? Hay una persona En su trabajo Que si mordiera La lengua Moriría Envenenada Cuidado Cuidado ¿Ok? Las perspectivas Astrales Señala En relaciones Que es un buen Momento Para cambiar Su imagen Eso le hará Traer las miradas De De esta persona Especial Que te va a buscar ¿Ve? Te va a buscar Una persona especial Y te va a hacer caso Y tú la vas a llevar Para acá Y la vas a llevar Para allá Y una vez Y otra La vas a llevar A un montón De lugares Y ahí pasear De tanto Que vas a pasear Con ella Ella se va a aburrir Porque pasea Y no furunfa Así que te aconsejo Que pasea un poquito Y furunfe Porque si no La cosa Pero furunfe Bien Porque también Furunfar mal Es pésimo ¿Verdad? Aquí hay montones De hombres Que creen Que soy experto En furunfar ¿Ve? Soy lo máximo Y todo Y la mujer Está mirándola Diz Si pudiera leer El pensamiento De ella Así que Hay que aprender A hacer las cosas Aprende a hacer las cosas Bien Y no esté hablando El que sabe No habla El que sabe Va y hace Punto ¿Ok? Tú vas a tener Una persona especial Contigo El amor va a tocar A tu puerta Esa semana El amor va a tocar A tu puerta Y puedes que tú Consiga la persona Que está buscando Hace mucho tiempo Usted que está soltero Aprovecha esa semana Porque vas a encontrar Esa persona especial Que estás buscando Hace mucho tiempo Toda Mira Todos los astros Te indican En ese momento Que hay buena suerte En el amor Todos ¿Ya? Semana del amor Y la amistad Te va a ir bien Excelente Toda felicidad Todo es felicidad Para ti Mi querida Libra ¿Ya? Deje de ser tan dura Con su pareja Una relación Se basa En parte En la libertad Y aprender El uno del otro Así que no siga Haciendo reproches Hay gente que se dedica A hacer reproches Todo el tiempo De su pareja Después pregunta Ay pero ¿Por qué está raro Conmigo? ¿Por qué está rara Conmigo? Hay reproche Todo el tiempo Y con celos infundados No va a llegar A ningún lado Mi querido A ningún lado Así que presta atención Es lo que tú estás haciendo Con tu pareja Que es lo básico Que tú tienes que hacer ¿Ok? ¿Qué más tenemos aquí? Para darle celos A tu pareja Salud Dedique esta semana A trabajar En contra de las adicciones Si usted fuma Se recomienda Renunciar al cigarrillo Por lo menos Reducir la cantidad diaria Porque la gente Que está cerca de ti No te soporta Mi querido Así que fume menos ¿Ya? Pero yo fumo por allá Pero ven por acá Y te huele Cigarro horrible Para la persona Que no fuma Reduce un poquito Y así vas a ver Cómo te va a ir bien Incluso por cuestión De salud ¿Ok? Es lo único Tu enemigo es el cigarrillo Lo demás Todo está perfecto Esta semana ¿Ya? Scorpio A ver aquí Nuestros queridos amigos De Scorpio Durante los primeros Durante los Mira Tres días De esta semana Es probable Que obtenga Un dinero extra O sea Lunes, martes, miércoles ¿Ok? Lo cual ayudará A solucionar Sus problemas financieros Que tenías últimamente Y espantar culebras Semana de espantar culebras A todo el mundo Se espanta con billete Mi querido Espante las culebras Pague Paga lo que debe Come chocolate Paga lo que debe Y estarás feliz Y contento Porque va a entrar Un dinero extra ¿Ok? Va a encontrar Personas afines A sus ideales E incluso Sus superiores Apoyarán Sus ideas Esta semana Por más absurdo Que parezca Tus ideas Te van a estar apoyando Hay gente loca Para todo En esta vida Mi querido Nunca cree Que tu idea Es loca Porque siempre hay Una idea más loca Que la de uno Así que ve Y propon Las ideas Que tenga No tenga miedo De proponer Propon Porque te van a aceptar Algo te van a aceptar De tus ideas ¿Ok? Ve a encontrar Relaciones Las relaciones Es lo importante Para nuestros amigos Scorpio Las estrellas Lo rodearán Con un aura Que le hará brillar Haciéndole Sobresalir Entre la multitud Lo cual puede llevarlo Hasta los pies De un nuevo amor Un nuevo amor Surgirá en tu vida Mi querido Scorpio Un nuevo amor Que surgirá en tu vida Y te va a ir De maravilla De maravilla De maravilla Y ahí Cuando tú estés Haciendo Furunfando Por ejemplo Te va a ir muy bien A ver Si ha tenido Alguna dificultad En su relación Últimamente Durante esta semana Todo volverá A la normalidad Haciendo que todo Fluya Armoniosamente Bien Y que todo te vaya De maravilla Esta semana ¿Ok? En la salud Se sentirá bien Bastante Bastante Ya si no puede Aunque sea Pero que me caloría Esta semana Que necesitas Necesita Sabe que ponga colores Como amarillo Naranja Rojo Cerca de ti A menos Pin Sus habilidades De negocios Sus habilidades De negocios Será potenciada Repotenciada Por el tránsito Actual De tu planeta Regente Que es Júpiter Permitiéndole Obtener Grandes beneficios Mira Cuando Júpiter Te favorece A ti Nadie te para Mi querido Nadie te para Y puedes hacer Lo que sea Puede arriesgarte Porque te va bien Dios te va a dar Una victoria Grandísima Esta semana Vas a ver Como te va a ir Muy 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 bien Porque esta semana En que todo te va a brillar A tu alrededor Todo Cualquier cosa Que haga Hay un asunto Del pasado Que tiene que resolver Ahora Ya esta semana Trata de resolverlo Hay muchos asuntos Pendientes De corte De papeles De licencia De cosas así Resuélvelo Esta semana Porque te va a ir bien Ok También los pronósticos Astrales Revela Que próximamente Recibirá un aumento Salarial O encontrará Un empleo Bien pagado Así que no hay excusa Para que esté en la casa Echado en el mueble Todo el día Ve Trabajo Vas a encontrar Lo que pasa Que hay gente Que no quiere Trabajo Hay gente Que quiere un empleo Si usted está buscando Un empleo Está jodido Pero si busca un trabajo Vas a encontrar Esta semana Ok Vamos a ver Que más tenemos aquí Encontrar un empleo Mira los pronósticos En el momento salarial Encontrar un empleo Bien pagado Relaciones Prepárese para afrontar Algunos problemas Familiares Esta semana Se aconseja actuar De manera justa Si deseas salir Airoso Problemas familiares Mira Sé justo Sé justo Observa Piensa Diez veces Antes de decir Alguna cosa Porque Puedes tener problemas Esta semana Que se vuelvan Mucho más grande Después Te va a ir bien La semana Solo toma cuidado Con eso Juicio Piensa antes de hablar Piensa mucho Antes de hablar Mi querido Podrá salir bien De todo eso Que tú vas a pasar Esta semana Que más Los astros Los astros Lo envolverán Esta semana Bajo una hora Positiva Positiva Por fin Deja atrás Los temores Y tendrá El valor Para expresar A esa persona A ver Le voy a leer Otra vez Los astros Lo envolverán Esta semana Bajo una hora Positiva Por fin Deja atrás Los temores Y tendrá El valor Para expresarle A esta persona Especial Su verdadero amor Y su sentimiento Y serás correspondido Ok Vas a estar bien Vas a encontrar El amor Vas a ser feliz Y sobre todo Vas a fornfar Bastante A futuro No ahora Por ahora Naranjas Por ahora Pero ya viene Ya viene Ya viene Hay un camino Vas a encontrar Vas a encontrar Salud Semana ideal Para iniciar Un nuevo ejercicio Las estrellas Te recomiendan Centrarse en el desarrollo De la flexibilidad De yoga Haz yoga Mi querido amigo Yoga No otra cosa No vaya a correr Vas yoga Juega fútbol O alguna cosa Así que te va a ir bien Vamos a ver ahora Con los amigos Los capricornianos Relaciones Para los capricornianos Vamos a comenzar Con lo laboral Esta semana Tendrá la oportunidad De demostrarle A los demás La capacidad Que posee Para los negocios El éxito Te espera Si tienes que hacer Una presentación Prepárate Para que haga la presentación Para que te vaya bien Cualquier cosa Mira Esa semana Donde tú vas a convencer Hablando ¿Cuál es la clave Para ti Esta semana Convencer Hablando Cuando habla La gente Te va a hacer caso Así que No tenga miedo De hacer cualquier cosa Esta semana De ir Proponer Hacer Que te va a ir bien Cualquier cosa Que hagas Esta semana Te va a ir bien Porque la gente Te va a escuchar ¿Ok? El éxito Te espera Mira La configuración Astral Actual Le insta Tener mucho cuidado Con la llegada De ofertas Lucrativas Cuidado Con estar Gastando dinero A lo pendejo Cuidado Con estar Gastando dinero Por gusto Cuidado Con el dinero Se tacaño Se tacaño Esta semana Porque Porque vas a necesitar Dinero más adelante ¿Ok? Relaciones Elegir Una nueva táctica De ataque En el amor Si desea conquistar El corazón De esta persona Especial Tú tienes una persona Especial Y quieres conquistarla Esta es la semana Vas a elegir Las palabras ideal Te dije que esta es la semana De las palabras Y usted va a conseguir La palabra ideal Que está buscando Para decir A esta persona En el día de San Valentín ¿Ok? También recomiendo Prestar más atención Y cuidado A su pareja En especial Esa semana Deja Mira Haz las cosas Que tenga que hacer Esa semana Que te va a ir bien ¿Ok? Salud Debe tener mucho cuidado A la hora de conducir Ya que hay una fuerte tendencia A sufrir algún accidente Aunque sea leve Puede ocasionar Alguna lesión importante Toma Mira No texte Mientras conduce No tomes Mientras conduce Vas a tomar Y hay alguien Para conducir Para ti ¿Si? No deje eso Porque este puede causar Problemas Esta semana Es apenas para que tomes cuidado No es que te vaya a pasar Vamos ahora con los amigos Acuarianos Acuario Durante los días Lunes y martes Tendrá Grandes oportunidades De expandir su negocio El resto de la semana Será de consolidación O sea Comience las cosas Que tienen que hacer Ve Voy a hacer eso Voy a hacer el otro Voy a hacer Y vas a ver Como las cosas Se van paulatinamente Creciendo 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 Y tu vas a estar Muy bien En el futuro ¿Ok? Si estás pensando Adquirir algún inmueble O vehículo Entonces el viernes El viernes Será El momento Ideal Para que usted Pueda hacer Todo aquello Que usted Estaba pensando Hacer Durante esta semana Mi querido Acuario ¿Ok? Si estás pensando Adquirir algún inmueble Esta semana Tome mucho cuidado Esto lo podrás Llevar a cabo Perfectamente ¿Ok? Relaciones Es posible Que se presente Algunos problemas Relacionales Con sus hijos Asegúrese De resolver Junto a su pareja Los problemas Que tengas En este momento ¿Ok? Cualquier llamada Que tenga Llame Que después Te llamen Para que no Estén molestando A usted ¿Ok? Que después Va a haber Muchas personas Que te van a estar Llamando Haciendo cosas Y eso Para distraer Tu tiempo Después Usted podrá Hacerlo Devolver la llamada Prestar atención Estar ahí Entonces Es la semana De eso Es la semana De las distracciones Van a haber Muchas distracciones Alrededor tuyo No permita Que esas cosas Te lleven Como una bola De nieve ¿Ok? Se ha vecino Un periodo Muy productivo En el cual Hay posibilidades Para usted En el plan Amoroso En el momento De rehacer Una relación Que estaba Tambaleando Esa semana De una²o Laúsica Corre Que no anyo La tierra Redonda Y llega Al mismo sitio Siempre Para los piscianos, la semana laboral. Si su jefe le prometió un aumento salarial, pero aún no lo ha cumplido, entonces es hora de recordárselo. Además, él sabe que usted se lo merece. Solo que usted está con miedo de pedirle, porque dice, no, para que no me haga caso, que no sé qué, si te va a hacer caso. Ve que te va a hacer caso, te va a ir bien, vas a ver, ¿ok? Tenga presente que el dinero es algo que va y viene, por lo que se recomienda siempre ahorrar a fin de evitar imprevistos financieros. O sea, está pasando por un momento ahora porque no fuiste previsible en el pasado, no guardaste dinero. Guarde esa semana porque tú vas a necesitar después y vas a poder comprar algo grande que tú querías, ¿ok? Relaciones. Esta semana es ideal para la paz y la intimidad con su pareja. Y furunfa bastante, semana de furunfa. Las palabras cálidas y la cortesía será un bálsamo para su compañero o su compañera. Mira, tú te peleaste con tu novia, ¿verdad? Llámala. Es la semana de la reconciliación. Te va a aceptar de vuelta, ¿ya? Se recomienda mantener su relación amorosa lo más privada posible. Esa semana habrá mucho más, mucha gente que querrán separar. Hay gente chismosa ahí al lado que te va a querer separar, ¿ve? Este güey que está a tu lado ahí es un chismosísimo también. Ten cuidado con él para que no te vayas a separar, ¿ok? Van a decir, ay, ¿a qué no sirve? Ah, que no sé qué. Ah, que el otro. Salud. Asegúrese de no tomar responsabilidades adicionales. Usted necesita tiempo libre suficiente para descansar, relajar su cuerpo y la mente. Y también suscribirse a nuestro canal, por favor, ¿ok? Es una buena semana para ti, mi querido amigo pisciano. Mira, semana de que te van a salir bien las cosas. Toma cuidado con lo chismoso. El color vino tinto te ayuda bastante. El color violeta te va a ayudar. El número 4, el número 14 y el 26 te va a ayudar. Pero no te vas a ganar la lotería. Eso sí, no vas a ganar la lotería. Pero puedes ganar el amor de tu vida si tú estás soltero. Puedes tener esa semana. Aprovechalo, ¿ok? Aprovecha. Sal. No esté en casa encerrada porque no va a llegar nada a ningún lado. Sal. Sabe que arregla-te, ponte la mejor ropa, vea el fin de semana. Si tú no tienes amor y es semana de San Valentín, aunque se invite un amigo o un amigo, vaya a un bar, vaya a un lugar, tú te aseguro que tú no vas a terminar la semana soltero, mi querido amigo, ¿ok? Te va a ir todo de maravilla esta semana. Así que a disfrutar y a furunfar porque todo es pampa.